A solo 4 semanas del estreno de la segunda temporada de El Mundo Oculto de Sabrina, Netflix lanzó las primeras imágenes de la bruja adolescente. Por ese que presentamos, revela las primeras fotos de El Mundo Oculto de Sabrina 2. La segunda entrega de esta exitosa serie llegará a la plataforma de streaming el próximo 5 de abril, y acaban de revelar nuevas fotos sobre los próximos capítulos de la serie, que sugieren que la relación de Harvey Kinkle y Sabrina Spellman se dificultará cada vez más, pues en una de estas aparece la bruja con su nuevo galán Nicholas Scratch, y luce más que enamorada. Sin embargo, en otra de las imágenes podemos ver a Sabrina y a Herbie en lo que parece ser una reconciliación, así que muy probablemente seamos testigos de un triángulo amoroso en la segunda temporada de El Mundo Oculto de Sabrina. Esta es la reseña de la serie que aparece en Netflix, curiosa por aprender más sobre su herencia, mientras lucha por mantener sus amistades en el mundo mortal. Románticamente, Sabrina está atrapada en un triángulo amoroso entre el atractivo brujo Nicholas y el bueno y honesto mortal Harvey. Mientras tanto, el Señor Oscuro, Madame Satan y el Padre Blockwood continúan evocando el caos en la casa de los Spellman y en la ciudad de Greendale, y no son los únicos que tratan de atraer el infierno. Por otra parte, Ross Lynch recientemente dio un adelanto de lo complicado que se tornará su amor con Sabrina. Es muy difícil para él debido a su origen y su ascendencia y todas esas cosas, pero creo que empieza a ver que también puede ser bueno, porque al principio es todo un mal para él, alabado sea Satán. Y todo eso, pero luego comienza a ver algunos milagros, dijo Rose en Entertainment Tonight. Parece ser que Sabrina Spellman no solo tendrá que elegir entre su vida como bruja y su lado humano, sino también entre el amor de Nicholas y Herbie. ¿Pero tú qué opinas de todas estas pistas sobre la segunda temporada de El Mundo Oculto de Sabrina? Espero que este video te haya gustado y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!